El proyecto de sistema de rastreabilidad de productos hidrobiológicos se viene desarrollando para garantizar la inocuidad y sanidad de los recursos hidrobiológicos del Perú. Pero, ¿a quiénes beneficia? A los operadores que participan en la cadena productiva, ya que incrementan sus indicadores de calidad y seguridad alimentaria. A los países que la promueven, debido a que cumplen con las exigencias de organismos internacionales y que son requisitos para llegar a nuevos mercados. Y especialmente a los consumidores finales, ya que reciben información confiable y transparente acerca de los productos que consumen. De esta forma, Sanipest construye un sistema más seguro y confiable en beneficio de todos los actores de la cadena productiva y consumidores del país. BICENTENARIO DEL PERÚ 2021 BICENTENARIO DEL PERÚ 2021 BLUE 2021 BICENTENARIO DEL PERÚ 2021 BICENTENARIO DEL PERÚ 2021 Gracias.